un saludo a la gente buena que sigue cerebro en los deportes soy Jorge Ebro y este es tu canal de youtube señores lo que parecía broma parece que se va a convertir en realidad lo que era algo que daba risa en un principio pues parece que tiene una base real y es que Julio César Chávez padre acaba de decir en el programa los golpes de ESPN que la pelea entre su hijo y Maravilla Martínez está más cerca de lo que todos imaginamos de hecho habría una fecha incluso 17 de noviembre para esta revancha no sé ni cómo llamarle porque es una pelea que francamente si la van a ver si tú la vas a ver es por morbo no la vas a ver por amor al boxeo ni porque te va a dar algo nuevo de estilo o algo que te va a gustar no 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 esta la vas a ver simplemente por morbo porque quieres ver qué es lo que tiene de circense esta segunda entrega y vamos por partes el tema es el siguiente el tema es que Maravilla Martínez no pelea desde el 2014 cuando perdió contra Miguel Cotto y yo estuve en esa pelea en Nueva York Maravilla Martínez nos hizo creer a todos que estaba en perfectas condiciones cuando en realidad estaba casi cojo cuando en realidad tenía una pierna inutilizada cuando en realidad no estaba apto para subir al ring y sin embargo nos hizo creer que estaba bien y pagamos la pelea vimos la pelea y al final todos sabemos que Cotto hizo con él cuanto quiso porque Maravilla no podía moverse pero está bien Maravilla es un gran campeón un hombre que en algún momento fue de los mejores en su peso vamos al caso de Chávez Junior y este es un caso peor todavía no importa que Maravilla lleve cuatro años sin pelear pero el caso de Chávez Junior es realmente decepcionante porque Chávez Junior que no pelea desde que perdiera contra el Canelo en el 2017 es un hombre que ha tenido problemas de dopaje que ha tenido problemas con drogas que ha tenido problemas de disciplina que no ha sido constante en sus entrenamientos que a veces ha faltado a encuentros con la prensa en fin todo lo malo que usted pueda decir de un boxeador se le aplica al hijo de la leyenda y veíamos los rumores veíamos los rumores los rumores que estaban en redes sociales veíamos los mensajes de uno hacia otro lado pero nunca pensamos que esta pelea realmente iba a cobrar fuerza pero al final como dicen la realidad supera cualquier ficción cualquier idea que tengamos y todo parece indicar que sí que esta pelea va por un buen camino y que el 17 de noviembre estos dos guerreros que ya no tienen nada absolutamente nada que ofrecer se van a medir yo creo que es una idea incorrecta la que se hace maravilla martínez no tiene martínez nada que buscar a no ser que esté tan mal de dinero o los dos estén tan mal de dinero que estén desesperados buscando este combate que no tiene ni pies ni sentido un combate que francamente a mí no me interesa si la voy a ver por un problema puramente profesional pero desde el punto de vista deportivo no creo que tengan nada que dar estas dos personas y sin embargo aquí está y dicen que la próxima semana ya se va a hacer un anuncio oficial que alguien tenga cordura y sentido del uso de la razón y les diga a estos dos señores que no queremos verlos que se queden tranquilos va a ser una pelea posiblemente en la costa oeste de los eeuu va a ser una pelea que estoy seguro que mucha gente la va a seguir porque todavía el apellido chávez dice y representa y lleva agua al molino y tal vez el fantasma de maravilla martínez todavía diga algo y represente algo a mí no me dice ya nada ninguno de los dos pero siento después de lo que escuché de chávez padre de que esto es más real de lo que nos imaginamos así que manténganse en sintonía porque el anuncio oficial está al doblar de la esquina soy jorge ebro para cerebro los deportes te lo digo aquí primero que nadie chávez júnior y maravilla martínez segunda entrega noviembre 17 aquí en cerebro los deportes donde está lo más grande con lo más grande